Tu palabra, por tu Evangelio que tanto bien nos ha hecho, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cantamos al Señor y pasamos al servicio de ofrendas. Bueno. Porque el Padre le plació revelarnos a su Hijo que con su infinito amor nos lo dio habiendo estado ya nosotros perdidos nos miró y nos consideró porque el Padre le plació revelarnos a su Hijo que con su infinito amor nos lo dio habiendo estado ya nosotros perdidos nos miró y nos consideró gracias Padre por su amor por haberme amado tanto por haberme revelado a su Hijo gracias Padre por su amor Gracias Padre por Jesús por haberme revelado por haberme amado tanto por haberme revelado por haberme revelado a su Hijo gracias Padre por su Hijo gracias Padre por Jesús Amén. 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 Él no es hombre para que mienta Hijo de hombre para que se arrepienta Todo lo que comenzó lo terminará Sí, aleluya Todo lo que comenzó lo terminará Nos dice su palabra Y él hará Y él hará Y él hará Él no es hombre para que mienta Hijo de hombre para que se arrepienta Todo lo que comenzó lo terminará Sí, aleluya Todo lo que comenzó lo terminará Mírala No dice su palabra Cómo lo siento en mí, mi Señor es tan dulce Cómo lo siento en mí, mi Señor es real Cuanta dulzura en el amor de Cristo Desde que él vino a mí, me dio su paz Eres la luz de mi vida Eres la luz de mi vivir Su voz es lámpara a mis pies Desde que él vino a ser morada en mí Eres la luz de mi vida Eres la luz de mi vida Eres la luz de mi vida Su voz es lámpara a mis pies Desde que él vino a ser morada en mí Desde que él vino a ser morada en mí Desde que él vino a ser morada en mí Desde que él vino a ser morada en mí Y desde que él vino a ser morada en mí bien el señor ayala